amigos de fiesta con un nuevo vídeo en el canal vamos a ver con las camisetas de la liga de rusia arrancamos local y visitante y local y visitante y las camisetas de la primera división rusa ese diseño adidas que están todos lados black macros y arsenal tula pasamos así para los dos equipos más de la primer chip rusa vamos con ese que es que a moscú y el dinamo moscú local y visitante 3 para el csk local visitante de alternativa la que linda la alternativa con las estrellitas local y visitante de dinamo moscú siempre con visitas muy tranquilitas podíamos decir de dinamo moscú sin diseños locos y nada raro me gustó esa estrella de moscú vamos con el kim ki y el crash no dar local y visitante local y visitante del jeans que es un equipo ascendido no lo tengo visto ni escuchado por la primera división rusa local visitante y alternativa del crash no dar marca puma vamos ahora con el locomotivo de masca y el rostro vamos a visitar locomotivo que la temporada pasada tiene unas muy bonitas bueno esta no es tan bonita como la anterior los colores son parecidos pero el diseño anterior me gustaba mucho más el hansar rostock hansar rostock no el rostock solo hansar rostock es otra cosa local visitante de alternativa con este diseño de puma que es creo que es el diseño de los arqueros de puma lo tienen acá para las camisetas de rostock de rusia vamos ahora con la del rotor volver a volcó grad y a rubín casan el rostock local visitante local visitante marca night alternativa visitante y local el rubín casan vamos pasamos a otros dos equipos vamos al soji y el espartak moscú lindo pintoresco el escudo del soji local visitante y alternativa camisetas muy tranquilita y la camiseta del espartak moscú me gustó esa roja la blanca muy parecida esta roja me gustó tiene un diseño del rojo tiene un diseño bastante pintoresco podríamos decir vamos con más camisetas de la liga rusa el tambor aquí luego y el ufa si no me equivoco es el favor al o algo así me parece si no me equivoco local y visitante y local y visitante del ufa así pasan estos dos equipos el tambor y el ufa y cerramos con el ural no no era ufa entonces eran dos cosas diferentes ural y el zenith local visitante y las casetas del zenith de esta temporada muy bonitas las del zenith local y visitante me gustó mucho el azul esta tiene un lindo ahí degradé de celestes verdes claros o azules no sé algo así celeste más que nada diferentes escalas de azules de celeste de verdes no hay medio yo soy medio chicato de un medio no ahora estoy viendo celeste acá lo veo un medio verde no son celestes el zenith de celeste y blanco o verde agua y blanco bueno ya me hizo un quilombo lindas camisetas del zenith vamos a dejar esta para que aparezca en la pantalla principal acá que sean bien grandes las camisetas de ural y del zenith en este pez 2021 señores no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal para ver mucho más contenido de pez 2021 y de fifa 21 que se viene también dentro de poco les mando un abrazo y nos estamos viendo chau